Ahí la tienen, ella fue todavía la última Miss Hawaiian Tropic Ella es Yamila Dajabre Miss Hawaiian Tropic 2009 Y segunda finalista en la final mundial del Miss Hawaiian Tropic Este año en los Estados Unidos Está ahí Éxito, bueno, muy guapa Ella va a acompañarnos ahora porque vamos a presentar a cuantas candidatas Cuanto es el concurso El concurso es este viernes Hola, hola, hola Encantado, bienvenida Ahí la tiene, Mayamita Ya está ahí al lado de peluchín, no me voy a poner celosa Cuéntame el concurso El concurso es este viernes a las 9 y media de la noche Lo vamos a hacer en el grill del restaurante Costa Verde Bueno, vamos conociendo entonces a las 10 candidatas Que pase Jimena Espinosa Adulio, mientras nos explicas tú cómo va a ser el concurso Dónde va a ser en el grill de la Costa Verde En el grill de la Costa Verde, no estaba ahí Sí, a las 9 y media y después de eso va a haber un tono O sea, inmediatamente, ahí como orquesta No cuantas invitadas, Sofía, como jurado además Ah, ya, perfecto, ahí la chica que está guapísima ¿Por qué no quieres que vaya peluchín? Porque creo que se va a ir bien No, 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 no diga nada No, dice sorpresa Oye, vamos con Katherine Mayer No, jamás me va a dejar a mí No, pero qué bronceada puede estar Katherine Tiene que estar, es el requisito Sí, es parte del requisito Con el producto, me imagino, ¿no? Sí, también es la chica que ha estado en el personario en Perú A ver, siguiente Amy Dean Amy Dean Que ha salido en toda la prensa en estos días porque es prima de Loco Vargas Ah, ya está Ah, la prima de Loco Vargas Pues muy guapa, usted vaya viendo y eligiendo a su favorita Yamila, ¿cómo te ha ido a ti en el evento? ¿Ha sido difícil ganarte todos los premios que te has llevado? Eh, bien, ha sido una competencia fuerte Pero ha sido muy linda, en verdad Muy linda como Andrea Luna, la siguiente candidata al nuevo, al ex Miss Hawaiian Tropics Hoy, World Most By Hawaiian Tropics 2010 Muy bonita Andrea Luna, vaya copiando a su favorita ¿Qué es lo que le aconsejarías a esas chicas? Ahora viene, Andrea, viene Renata Coello ¿Qué le aconsejas a ellas? Que tengan mucha personalidad, actitud, que sigan entrenando y... Hay que estar, pero... Sí, 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 ¿no? Fitness Gracias también, que bueno el salario Qué bueno, claro que sí Siguiente, Alejandra Alarcón Vamos con la Ale Todas son pues, todas fit, modelos muy bonitas ¿De dónde las consigues? ¿Son limeñas todas o son algunas del norte? No, casi todas son limeñas, tenemos aquí una trujillana Hay una trujillana, me encanta, gracias Alejandra ¿Qué sigue mi peluchín? Paloma Pacheco, ingresa por favor, que se siente solo Ahí está Paloma Pacheca Guevete, profesora de fitness Bueno, se ve, ¿ah? Ni un granito de nada No podemos ser chiquitín Tu también eres así mi tópico Ay, el sueño Él lo dijo amarra Wow Es verdad, ya lo dijo la reina Yamila Hay que tener mucha personalidad hay que estar bien juntos con el cuerpo y aparte de la belleza que califican en esos eventos hay alguna de cultura general porque siempre le preguntan a la reina sobre confusión y si no es como su historia que tú hablas de modelos de belleza ahora viene magnolia dos santos guapísima cambiado qué bonito nombre no magnolia magnolia dos años ella que tiene familia brasilera o algo de todos los rasgos físicos no y me gusta todas tienen casi su piel si no me gustan esos brillos como se ponen guapísima magnolia bueno a ver acostumbrado no no dicen nada ya tengo mis favoritas no lo digas alexandra paredes alexandra paredes una de las más nuevas dices en el medio jovencita bueno hay de todo y para todos junto con bueno ahora sí que pasen las 10 entonces jimena catherine amy andrea renata alejanda paloma el odi magnolia y alexandra bueno será momento entonces para que convoques a la gente mi querido julio para que la gente se atenta cuando es el evento como es el concurso bueno los esperamos el viernes este viernes en el grill a las nueve y media las reservas las pueden chequear en facebook con el 998 27 14 una vueltita a ver una vueltita si son tan amables ahí están todas tienen que lucirse así entonces yo agradecer al día y además invitarte hemos jurado para el concurso el día viernes el viernes a qué horas ocho y treinta nueve es a las nueve y media la invitación también para el público para el público no porque debes tener fans vas a estar ahí vas a entregar la corona vamos a hacer un chico del chile y un after party no se lo pueden perder este viernes el after party bueno chicas la sonrisita ahí están ellas son bueno ahí es una modeladita dice nuestro productor a ver si me permites el micro catherine regia como siempre pide al público que te vayan eligiendo y tienen que ir todos a verlos el viernes apoyarme a mí también claro que sí la prima es verdad es la prima de lo que vargas eres así de lejana hermanos son casi como primos primos pero bueno eso te va a dar también un placer en el viernes tienen que ir por favor al grill costa más con tu camiseta de la fiorentina de todas maneras andrena luna tu novio el futbolista te hago permiso no yo me sé toda la historia de todo bien que no se ponga celoso porque hay que lucir lo que está bien chicas muchísimas gracias por estar aquí nos vamos rápidamente con peluchín que nos tiene un consejito vamos peluchín gracias